Más, ¿qué pasa con la Copa Libertadores y esa posibilidad de jugarla en nuestro país? Vamos a recibir al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso. ¿Cómo andás? Buenos días. Buen día, buen día. Bienvenido. Bueno, la pregunta de siempre, me imagino, de estos días desde que se empezó a manejar, ¿cómo está esta etapa de poder jugar la Libertadores en Uruguay? ¿Qué tan en serio nos lo tomamos? ¿Llamamos con que se juegue acá o todavía está muy bien? Bueno, ahí hay que separar dos planos y distinguir lo que significa lo gubernamental de lo federativo. Nosotros, en ese sentido, formamos parte de la Confederación Sudamérica de Fútbol como asociación y la confederación tiene el plan concreto y firme en cuanto a seguir con el formato original. Lo que sucede es que, de todas maneras, la situación que ocurre en Sudamérica respecto a la pandemia es completamente diferente a lo que sucede en Uruguay y va generando cuestionamientos. Y un día, una conversación con Armando Casta y Debate, un día que estuvimos en la Torre Ejecutiva por un asunto del Mides, un convenio con el Mides, estuvimos charlando con el Presidente de la República sobre los temas y con Álvaro Delgado también, con Armando, con quien nos une una gran amistad de fuera del fútbol también. Y conversamos la situación sudamericana en el contexto futbolístico y de la pandemia y naturalmente podía caber una posibilidad, una alternativa mirado desde el plano nacional, desde el plano gubernamental, en ponerse a la orden para un cierre de Copa Libertadores que se centralizara o en parte se centralizara en Uruguay. Lo cierto es que han habido una serie de reuniones, un par de reuniones de carácter nacional, una de Ministros de Salud Pública del Mercosur y países asociados, y la otra, la de jueves pasado, donde asumió Uruguay la presidencia pro-tempore del Mercosur, en las cuales se habló del tema fútbol, sabemos que también el Ministro Salinas tuvo alguna conversación sobre ese punto con sus pares de Sudamérica y también sabemos que el Presidente de la Comeola, Alejandro Domínguez, también hizo una exposición acerca de los protocolos de salud y en ese ámbito Uruguay también introdujo la posibilidad o la charla sobre la alternativa como país, la disponibilidad como país. En el plano de lo federativo, la Comebol presentó un plan para la hipótesis de cuando la situación se normalice, se permita un flujo, un intercambio, un trasiego entre los países con garantías sanitarias para poder volver en el formato original. El plan ASS, digamos. El plan ASS, el tiempo dirá, hay situaciones en los países que son muy complicadas, países que no aceptan otro tipo de vuelo que no sean los humanitarios, con cuarentenas largas también, hay que ver cómo evoluciona esto, la variable tiempo creo que es muy importante y creo que es muy prematuro todavía hablar sobre el punto. Bueno, incluso de manera prematura entonces Uruguay, tanto a nivel de la OPS como a nivel de gobierno, digamos que la idea está dispuesta a manejarla. Fundamentalmente sabemos a nivel de gobierno. Porque el gobierno te puede haber dicho, no, no, Alonso, acá ni se le ocurra organizar nada que... No, 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 a ver, la asociación está alineada a la Comebol. Lo cierto es que desde el gobierno en un intercambio informal se tomó como una buena idea la posibilidad de ofrecer a Uruguay como alternativa de acuerdo a la situación sanitaria privilegiada que también fue elogiada por muchos ámbitos del punto de vista futbolístico del mundo. Así que en ese sentido Uruguay tiene una alternativa ofrecida como país. ¿Y cuál es la participación de Álvaro Villar, el candidato del Frente de Todo Esto? Que la semana pasada apareció hablando del asunto, se reunió contigo, dijo que había hablado con Bauta también. Sí, Álvaro Villar nos pidió una reunión para hablar de una cantidad de temas referidos al deporte. Fundamentalmente compartimos el Estadio Centenario. Y también nos trasladó el punto. Le parece una buena idea. Le interesa hablar del tema del estadio, sobre todo. Creo que habló con Lombardo. Nosotros en la asociación lo que tenemos hoy es presentada una alternativa como final de 2022 en Copa Libertadores. Y eso lo conversamos con el presidente de CAFO, Ricardo Lombardo. También fue uno de los motivos de la charla con Villar. Y en ese sentido Villar también trasladó el apoyo a esa idea. La Conmebol es el plan A que tiene, que sería mantener el formato tradicional. ¿Para qué mes lo está pensando? Lo está pensando para la primavera, a partir de la primavera. Esa es la realidad. ¿Es complicado en el punto de vista que los informes científicos, por ejemplo, para la mayoría de los países de América del Sur, prevén el pico de la pandemia en Argentina, en Brasil, en Perú, para agosto? Sí, sabemos que es una situación complicada. Es difícil que se pueda cumplir, digamos. Es una situación complicada. Lo cierto es que el plan que presentó el otro día el presidente Domínguez contempla ese pico proyectado. Ajá, lo contempla para agosto y piensa que... Depende ahora de los países, de los estados. Acá no hay posibilidades de concretar esa idea si los estados, si los gobiernos no aceptan ese plan de trasiego con garantías que la Conmebol ha planteado. Bien. ¿Y qué pasa con la sudamericana? No, es lo mismo. Deriva, la sudamericana deriva de la Libertadores en esta fase, porque clasifican los mejores terceros a los 16avos de final, y a partir de ahí comienza el mata-mata hasta llegar a la final. Por lo tanto, se tienen que jugar a Libertadores para luego pasar a la sudamericana. ¿Y si son acá? ¿Es todo acá? No, no, no hay ningún formato. Todavía, pero siendo todas las noticias. Lo que ha existido ha sido alguna idea informal que ha trascendido, y por lo tanto, no solamente en Uruguay, sino también hemos tenido noticias que incluso comenzó también alguna cosita en Paraguay por parte de algún equipo. La primera filtración fue de ahí, justamente. Bueno, jugamos a las Libertadores acá, hay que jugar a las sudamericanas. Y luego empezó a florecer el árbol, ¿no? Con ideas y con formatos, ¿no? Que son los dos países que están mejor. Sí, sí, sí. Creo que... Y con larga historia, además, en la Confederación Sudamericana, ¿no? En la Commebol. Eso creo que... Qué difícil ahora para los que nos confunden diferenciarlo. Sí, uno es en cada país, el carle Paraguay y Uruguay. No, no, y destaca la situación y la forma en que cada uno de los dos países ha llevado adelante esta situación sanitaria muy compleja en la cual hemos estado inmersos como países. Así que, en parte, también es un gran honor para los dos países. Sí, claro. ¿Qué pasa con el fútbol local, Nacho? Vamos a lo más concreto, que ya tiene fechas. Claro, las fechas que se manejan también de entrenamiento, ¿qué situación económica están los clubes? Bueno, estamos en un punto donde vemos la luz al final del túnel. Hoy estamos contentos porque avanzamos a una etapa intermedia entre la dos y la tres, donde se han incorporado nuevos trabajos autorizados por el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional del Deporte. Y ahí creo que, como buena señal, esperamos el día 15, que vamos a tener una reunión con el Ministerio de Salud Pública y con la Secretaría de Deportes para evaluar estos 15 días que pasaron o 14 días que pasaron desde el primero que tuvimos la última reunión, viendo la estadística epidemiológica, mirando también la evolución interna de nuestros equipos con el seguimiento del protocolo, de las condiciones de cumplimiento, que han sido muy buenas. Y en la medida que el 13 ya podemos empezar las prácticas normales, de acuerdo a la resolución de la Secretaría Nacional del Deporte, vamos ahí a poder, con mucha expectativa, ver si tenemos una fecha de inicio. Hasta ahora lo que está marcado es que la fecha máxima es el 15. Hemos escuchado a las autoridades dar su buena disposición acerca de poder traerla un poquito para atrás. En la medida que eso se pueda cumplir... Un poquito para atrás es adelantarla. Adelantarla un poquito. Así que dentro de la primera quincena. Pero ya hay gente jugando de fútbol en todos lados, en las canchas de fútbol 5, hay de fútbol 11 haciendo entrenamientos para arrancar lías, que tienen muchísimos más afiliados que los jugadores de fútbol profesional. Y esto es lo que queda. Sí, lo que sucede es que nosotros teníamos que plantearnos un periodo de por lo menos 6 semanas para tener bien preparados a los jugadores. No podíamos tirarnos a arrancar en junio los entrenamientos y enseguida en julio el campeonato porque tenemos 34 fechas por delante. Nuestra situación es distinta a la Europa, que tenía que enfrentar 7, 8, 12 fechas y cerrar la temporada. Nosotros tenemos que abrir una temporada, jugarla en 6 meses, entregar los clasificados a Libertadores, entregar el campeón uruguayo, concentrar 6, 7 partidos entre semana en este semestre, porque tenemos que atender a la posible reactivación de la Copa Libertadores y Sudamericana, en lo que estábamos hablando recién, que está prevista para la primavera en hipótesis. Por lo tanto, no podemos nosotros comenzar el campeonato sin esa preparación un poquito más larga que la que se dio en Europa. Entonces, se pensó en el protocolo en 6 semanas. El protocolo fue redactado y elaborado, en parte también por los entrenadores y los preparadores físicos, lo que le dio esa seriedad para decir necesitamos este tiempo de preparación. Porque además, Nacho, pará, porque en Europa volvieron algunos, un montón de países dieron la campeonata por liquidados, y además hubo muchos fenómenos de lesiones particulares en los jugadores, a los que hemos seguido el reinicio, digamos, ha habido más lesiones de lo común, y algunas lesiones que parecen tener mucho que ver con esa falta de ritmo y de preparación. Sí, algunas en los calentamientos incluso. Lo cierto es que esos países tienen que cerrar una temporada y les queda un poquito partido. Se quedaba un poquito, por eso acá es mucho más largo. En Alemania, por ejemplo, creo que entrenaron, no llegaron a 20 días y comenzaron el campeonato rápidamente, porque ellos eran cerrar y consagrar un campeón, clasificar los equipos. Nosotros tenemos 34 fechas más las finales. Es mucho más riesgoso todavía. En la B, 22 fechas más las finales. No quiero pensar, Peñarol, que sin estos problemas tenía una fábrica de lesiones permanente, lo que puede ser ahora, digamos. Pero nosotros tenemos que totalizar entre la A y la B, 476 partidos. Y a eso sumarle la C. Y a diferencia de otros lugares, nosotros estamos pensando en volver con todas las actividades. No resignar la disputa de juveniles. No queremos perder el año de ediciones juveniles. No resignar la disputa de los campeonatos femeninos. Queremos jugar todos los campeonatos femeninos, incluso los juveniles también. Vamos a empezar el 13, la preparación de las elecciones juveniles femeninas. El lunes que viene, el fútbol sala, el fútbol playa. Queremos la divisional C. Todas las divisionales. Y naturalmente, a través de las conversaciones que tenemos, Ofi también quiere volver a reactivar sus ligas y sus campeonatos concretos. Así que el fútbol uruguayo se prepara completo para volver. En otros países se eligió la fórmula de volver solo el profesionalismo. Nosotros vamos por otro camino. Hay que ver ahí cómo repercute lo que vos decís y en la competencia, pero sobre todo en lo que es este retorno de los futbolistas a su actividad. Porque es su trabajo, además. Está ese componente también en todo esto. Claro. El trabajo. Nosotros estamos privilegiando la vuelta de los puestos de trabajo también. Y hemos tratado de ir tomando negociaciones y conversaciones con los distintos sectores para poder amortiguar los efectos durante la crisis en sí y poder tener ciertas flexibilidades en el transcurso de la vuelta, en la reactivación. Porque vamos a volver con todos los puestos de trabajo cubiertos, pero con una situación de contratos pre-COVID en un mundo que va a estar afectado en nuestro sector brutalmente por el COVID. Porque ahora estaba, mientras escuchaba a la Presidenta del Banco Hipotecario, repasando un informe de la Asociación de Clubes Europeos, y el mercado de transferencias en Europa va a estar sumamente afectado. Nuestro principal rubro está frenada la liga en Estados Unidos, en México, Brasil, el brasileiro está parado, Chile, Argentina. Entonces, muchos de nuestros mercados hoy están frenados y eso va a impactar en el principal rubro de ingreso de los equipos uruguayos. Es la exportación de manos de obra. Es la transferencia, justamente, de futbolistas. La ausencia de público, a su vez. Y la ausencia de público es otro factor. La baja de algunos sponsors. Para algunos cuadros, Leo, es mejor negocio la ausencia de público, ¿no? Sí, es un poco mito también. Capaz que alguno en la B, pero en la A siempre hay la posibilidad de recaudar contra un equipo grande y compensar las pérdidas de otros partidos. Ah, está bien, está bien. Contando los equipos grandes, pero si fuera por los partidos entre equipos menores, es mejor tener cerrado. Lo cierto es que también... Bueno, todos tienen cuatro partidos por año. Contra los grandes, sí. Por ejemplo, cuando uno juega un partido entre equipo chico, entre comillas, decimos chico, porque yo vengo con un equipo chico, a veces no nos gusta que nos digan así. Yo le doy a los grandes, no le doy a los chicos. Y nosotros que son. Uno tiene por lo menos una recaudación suficiente como para pagar a los árbitros, para pagar al personal de recaudación. Más ya que pierda por el lado de la seguridad. Y eso ahora no va a estar. El lugar de donde nosotros sacamos para pagar a los árbitros no va a estar. Claro, no es peor. Que no cubieran los costos no quiere decir que no sea peor. Exacto. Entonces vamos a entrar en una situación peor. Vamos a tener que sacar del bolsillo de la asociación para subvencionar y del bolsillo de los clubes para bancar una parte que capaz que es la misma o menos de la que pagaban antes, pero sí van a tener que sacar. Entonces ahí se va a generar una pérdida importante también. En el total del ingreso del sistema estamos hablando de un 42, 43% de afectación. ¿Cómo se ajusta eso? Es un desafío tremendo. ¿Cómo se ajusta? Porque es la mitad del presupuesto para funcionar donde un componente muy importante son los propios sueldos. Es un desafío tremendo. Va a impactar más en los tipos que son exportadores. ¿Es la suma de la exportación más el público de las dos cosas? No, no. Hay ocho rubros. De los ocho rubros te diría que hay siete afectados. Algunos, dentro de lo que fue la estimación nuestra inicial de abril, tienen una afectación menor. Pero lo cierto es que los que tienen un modelo más exportador, entre comillas, son los que van a estar más afectados. Por esta situación de los mercados... ¿Hoy están todos en seguro de paro? Hoy levantaron el seguro de paro los equipos... Los que todos volvieron a entrenar. Los que volvieron a entrenar. Hay algunos funcionarios que siguen en seguro de paro, los que tienen operaciones que no se están realizando. La herramienta seguro de paro fue una herramienta que se utilizó creo que muy bien para poder poner un paréntesis y salvar la estructura productiva, entre comillas. Y ahora nos vamos a tirar una piscina que sabemos que tiene poca agua. Entonces, estamos conversando adentro del sistema con todos los actores para poderle dar una estabilidad a esto, renunciando cada uno a una parte de lo que era su esquema inicial y sabiendo que los efectos que va a tener esta situación se van a prolongar durante 24 meses. 18 seguros. Nosotros prevemos... Ustedes ya venían además con un conflicto salarial con los árbitros. ¿En qué quedó eso? Nosotros... A ver, yo escuché algunas cosas ayer y te diría que nosotros estamos en una negociación con los árbitros muy reservada y nunca se trató de un conflicto, un preconflicto. Incluso hay fórmulas que tenemos presentadas por los árbitros que no están muy alejadas de lo que nosotros presentamos. Por lo tanto, te diría que estamos en una conversación encaminada hacia una confluencia en una determinada dirección que creo que va a encontrar un acuerdo. Todos los sectores en esto han recibido un apoyo durante el periodo de crisis y todos los sectores sabemos que tienen que poner algo de sí para poder concretar la vuelta al fútbol el primero. Incluso los árbitros y ellos mismos nos han expresado no solamente su directivo sino también gran parte de sus afiliados. Así que entendemos que va a haber en ese sentido un acuerdo y yo tengo tranquilidad. Nacho, ¿la selección? ¿La selección uruguaya? Bueno, la selección es todo un capítulo, ¿no es cierto? La masculina, las masculinas sabemos que dependen de la fijación de los torneos juveniles del año que viene por una parte que no se van a jugar en las fechas originales, hablo de la 20, de la 17 y por otra parte la 15 es en noviembre recién y por otra parte también dependen de cuándo empiezan a jugarse las divisiones juveniles que estamos pensándolas para la primavera. Por otra parte la mayor depende de la eliminatoria y la eliminatoria hoy día si bien está fijada para septiembre tienen algunas contingencias importantes que tienen que ser definidas ahora en julio y ahí conversaremos con el resto. ¿Te parece que se va a jugar en septiembre? Bueno, la eliminatoria tiene algún grado de complejidad superior incluso que la eliminatoria. La logística como decís vos Juan Manuel es mucho más dura que la de Sudamérica porque acá hacemos el trasiego en Sudamérica. Aparte de eso en cuatro días se juegan en los diez países y todavía hay que llevar y traer de los otros países que exigen cuarentenas donde sus equipos también van a exigir determinadas garantías de la sanitaria los equipos de los jugadores de las elecciones entonces ahí hay una logística y una situación más compleja aún. Sí, porque además si los números se mantienen como vienen es probable que para ese entonces la pandemia tenga mucho más presencia aún bajando en Sudamérica que en Europa. Sí, sí, por supuesto. No los van a quedar dejando venir ya sabemos cómo es la historia ya sabemos que no nos sirve nada eso. Hay ahí un desafío muy importante que en estos próximos días de julio va a motivar una reunión entre los países sudamericanos. Bien. Y nos saludamos muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos nos reencontramos mañana a las 8 que pasen muy bien chau chau.